Hey hermano ya, despierte, lo hemos encontrado, lo descubrimos, el realismo virtual está aquí Oiga, ya, el proyecto amateur debe existir, que está esperando, vea todas las posibilidades que tiene Puede teletransportar a la gente a otros espacios, esta es la máquina del tiempo Incluso puede llevarlos a otras realidades, ya, hey Hermano ya, hey ya, salga de la depresión, que está esperando, la humanidad está mal, la vida está mal Pero todo puede mejorar, para eso está aquí, para eso vinimos, para eso vino a este mundo a hacer algo ¿Qué hace usted ahí durmiendo? No, ya, y además no está solo, usted no está solo Hay muchas personas que le pueden ayudar en el proyecto, amateur debe existir Estoy de acuerdo, este es el nuevo cine, imagina lo que haría un gran artista por el mundo Y con este invento, no sé, puede hacer infinitas cosas Estas posibilidades del lenguaje nunca las habíamos visto A ver, ya, este es el momento de la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!